Bueno, en esta segunda parte sí que me gustaría aprovechar más para enviar un poco los mensajes sobre las opciones que nos dan las redes sociales y que nos dan las nuevas tecnologías desde un punto de vista positivo, no tan negativo. Pero sí creo que un poco por hacer resumen de lo que hablábamos antes, sí es verdad que las nuevas tecnologías y que estas redes sociales siguen reproduciendo sexismo. Lo vemos en esas posiciones, digamos, de las mujeres como objeto, pero también lo vemos y esto creo que era importante. Bueno, y un poco ahora aprovechamos también el debate o el descanso para ponernos un poco las ideas que se han quedado claras o que no se han quedado claras. No solamente que a las chicas se les identifica siempre como objeto sexual o que están muy mediatizadas en ese sentido con esa violencia simbólica, sino también en cómo se representan los hombres, tienen mucha influencia. Es decir, es verdad que normalmente trabajamos mucho con los mensajes, con darle la vuelta a los mensajes, etcétera, etcétera, pero el atractivo que sigue teniendo el hombre de alguna forma agresivo o el hombre potente o el hombre competitivo en las redes sociales y en todos los mensajes y en todos los contenidos audiovisuales tienen mucha influencia. Es decir, yo no me voy a enganchar o no me voy a meter en una relación violenta simplemente por estar enamorada. Pero sí me voy a meter en una relación violenta y sí puedo estar confundiéndome en una relación violenta porque para mí ese modelo de hombre, ese modelo de lo complicado, es difícil, el que te lo pone chungo, es el más atractivo para todas, ese modelo de atractivo es el que me pone ahí de alguna forma. Y creo que es verdad que tenemos que desmontar un poco más esas otras masculinidades que existen y que no están tan representadas y que tenemos que quitarle un poco de esa carga del atractivo que tiene ese atractivo de lo pasional o lo violento o lo difícil como lo más complicado o como lo más deseable de alguna forma. Fijaos que sí es verdad que cuando hablamos de ciberviolencia o de violencias que están centradas en las chicas, yo hablo mucho de lo sexual, pero es que estas violencias tienen un componente realmente muy sexual y se enfocan realmente a esa idea de ser sexy, de que lo que necesitas para ser valorada o para tener algún tipo de éxito con los chicos es ser sexy, en el caso de los chicos portarte mal o ser un poco duro, pero al mismo tiempo es verdad que estas chicas se exponen y realmente reciben esas violencias cuando son sexys o cuando se manifiestan de una forma sexy. En ese sentido, yo creo que las chicas viven mucho con ese límite que no saben muy bien entre hasta dónde me puedo comportar de una forma o hasta dónde me puedo comportar de otra, pero siempre están en el límite en cómo me van a estar valorando los demás. Decíamos, es verdad, que cada vez estamos viendo más situaciones en las que los jóvenes, las jóvenes utilizan las redes sociales para humillar sexualmente a las chicas y a mí me llama mucho la atención y creo que tenemos que trabajar también sobre ello, pero es importante que también pensemos que realmente, mientras no cambiemos un poco esa idea de ese modelo sexual y esa dicotomía entre el hombre atractivo como el tío campeón y la mujer que se tiene que dejar, pero no se tiene que dejar demasiado, porque si se deja demasiado se convierte en alguien digna de humillación, creo que es donde realmente tenemos que trabajar. Fijaos que las chicas, si es cierto, que viven desde muy jovencitas en redes sociales donde automáticamente lo que se les habla y de lo que se les pregunta tiene relación con su cuerpo, con la sexualidad, con sus medidas, etc. Esta es una red social que no sé si conocéis, se llama ask.fm donde se envían preguntas que son anónimas. Nadie sabe de alguna forma quién está enviando la pregunta, pero si yo tengo mi ask, se supone que debería contestar a las preguntas que me hacen. Aunque no sepa a quién le estoy respondiendo, es decir, no tengo un perfil que me diga Aritz te está escribiendo esto, sino que estoy recibiendo una pregunta y yo la contesto. ¿Puedo saber quién es? ¿Puede ser un desconocido? ¿Puede ser? Vete a saber quién. Es un poco la dinámica de esta red social. En esta red social, sobre todo, las preguntas que se les hacen a las chicas son ¿Tienes novio? ¿Cuál es tu postura sexual favorita? ¿Me lo harías por dinero? ¿Cuánto me cobrarías? ¿Cuál es tu talla de sujetador? ¿Enseñame tu culito? Digamos que de alguna forma, desde edades muy tempranas, están recibiendo una agresión y una violencia. Cosita guapa, dame tu tuenti, cuánto dinero... Esa no. ¿Me follarías por dinero? ¿Quién te cogiera y te hiciera el amor? Reciben mensajes que son anónimos, que no son de nadie en concreto, o que no saben de quién es, pero que muchas veces utilizan sus propios iguales, sus propios compañeros o compañeras también, para hacerle preguntas un poco subiditas de todo. Y la cuestión es que se responden también, es verdad. Porque decíamos también un poco, por ese fenómeno de comparación, si estás en estas redes sociales para contestar a las preguntas. Muchas veces las chicas dicen, bueno, es que yo estoy aquí, pero la dinámica es esta y todo el mundo lo hace. Entonces, ¿por qué no voy a responder? No tiene nada de malo que responda. No tiene nada de malo, siempre y cuando la otra persona no tenga una intención mala. Y es que esto es así. Muchas veces tendemos a culparles a ellas. Es que ellas lo han hecho, es que ellas se han enganchado, es que ellas se han no sé qué. Pero si nadie la utilizara en ese sentido negativo, no tendría nada malo. En ese sentido, por ejemplo, ha habido ciertas modas o violencias que están presentes y que aparecen de vez en cuando y que son también insultos generalizados. Uno de ellos es el fenómeno todas putas. No sé si alguna vez habréis vivido en Internet una situación así. Se trata simplemente de una discusión, un hilo de discusión en una red social, en un foro, en un periódico, en una noticia que se puede comentar. Ya sabéis que en Internet, digamos, en la web 2.0 de alguna forma, lo que se favorece es que yo pueda comentar, que tú puedas comentar y que todos podamos comentar y la interacción, de alguna forma. En ese todos podemos comentar se entran en muchas ocasiones a conversaciones donde yo respondo, tú das tu opinión, la otra da la otra, puede haber insultos, etc. Pero digamos que este fenómeno un poco misógino salió de un foro también bastante machista que tiene bastante afluencia en Internet y que es simplemente cuando quieras callarle la boca a alguien, cuando quieras acabar con la conversación, dices todas putas o envías un mensaje, una imagen que pone todas putas y ya está. Esto sería, digamos, como el tradicional vete a fregar o cállate que no sabes de qué hablas, pero en formato digital. Y el único objetivo que tiene, de alguna forma, es callarte la boca que tú no tienes nada que decir. Yo muchas veces me pregunto cuando nos dicen esto de que Internet es muy libre y de que la opinión de todos y todas es súper importante y todas esas cosas. ¿Por qué surgen estos fenómenos que lo que pretenden es decirte que tu opinión es una mierda porque eres una chica, simplemente? Y chicas que intentan realmente utilizar Internet como herramienta y que alzan su palabra y que la utilizan como una herramienta de empoderamiento, porque lo es. Poder decir lo que yo quiero, como yo quiero, en los espacios que yo quiero, dar mi opinión, también ser persona. O sea, ya que estamos en... tú puedes decir, pero yo también puedo decir. Lo que se encuentra muchas veces es simplemente ese fenómeno, esa respuesta, tú cállate, que eres todas putas, no podemos esperar nada bueno de ti, de alguna forma. Y el fenómeno que se llama, o se ha denominado la puta de la atención, en inglés, attention war, que es por el que se considera que las chicas en realidad están subiendo fotografías porque lo único que quieren es ser, de alguna forma, llamar la atención, ¿no? Pero son todas unas guarras. Al final, la cuestión es la misma. Tú te has expuesto, tú has subido las fotos, lo has hecho, pues te jodes, es culpa tuya, ahora te expones a que te llamemos de todo. La cuestión es, ¿hay alternativas? Es decir, ¿pueden hacer algo? ¿Quedarse callada es una alternativa? ¿Mostrarme es una alternativa? ¿O tanto si me quedo callada como si me muestro voy a recibir violencia solamente por ser mujer? Fijaos que hay internet, que es un espacio donde yo ni siquiera tengo que decir si soy mujer o no y podría ser otra cosa, no sé, donde podemos ser anónimos, donde ni siquiera tenemos que estar identificándonos con nuestra propia cara o con nuestro nombre real o con... ¿Se están viviendo estas situaciones? ¿Cuánto queda todavía ahí de sexismo en la raíz para seguir identificando o para seguir coartando la libertad de las chicas en internet? Es verdad que las redes sociales son una nueva forma de comunicación, pero sobre todo son una nueva forma de relación. Las redes sociales yo tengo una duda, que es que en realidad nacieron como una herramienta de información, no nacieron para estar contando o para estar hablando con los amigos y con las amigas. Nacieron como una herramienta que es súper potente para transmitir mensajes. Súper potente para transmitir mensajes significa que yo, sin grandes inversiones, puedo enviar ciertos mensajes ahí que lleguen a millones y millones y millones de personas a la vez. Eso es una potencialidad, una herramienta de información. La cuestión está en si no se usa como una herramienta de información para que mis mensajes lleguen cuanto más lejos posible, sino cuando se usan como una herramienta de relación íntima. ¿Se entiende un poco esto, no? Las redes sociales nacieron precisamente para que los mensajes lleguen más allá, para que todo el mundo se entere, para que tus amigos y los amigos de los amigos de los amigos lo vean. Precisamente por eso, las cosas que podemos lanzar en las redes sociales pueden tener muchísima potencialidad. Pero si las redes sociales solamente se usan desde ese punto de vista más personal, sí es verdad que pueden llevar esos riesgos. porque no nacieron como una herramienta para que esos mensajes lleguen más allá, para que no necesite estar imprimiéndome 200.000 folletos, sino que lo escribo en un espacio y lo comparten 200.000 personas. Y para eso es para lo que de alguna forma tienen su objetivo, ¿no? Mi perfil de alguna forma también es una puerta a visualizar quién soy, qué es lo que me gusta, con quiénes me relaciono, ¿no? Es como un yo. Y así es como lo viven las y los adolescentes, ¿no? Es como mi propio yo, mi propia identidad. Yo soy la que es mi perfil o el que es mi perfil, ¿no? Y en ese como lo usan los chicos o los chicos, las chicas o los chicos, sí es verdad que en el estudio que os decía que podéis encontrar en el observatorio, en la propia página web, tanto en escala como en castellano, nos encontramos unos usos bastante diferenciados, ¿no? Si bien ellos nos dicen, ¿no? Usamos las redes sociales, ¿para qué las usamos? Para ver fotos de chicas, para ligar, para jugar a juegos, para entretenimiento, el tema de ligar era una de las cosas más frecuentes, ¿no? De hecho, en los grupos se representaba un poco esa masculinidad de el que más vale es el que más liga, ¿no? Es muy difícil realmente hacer un grupo de discusión con chicos, solamente con chicos, ¿no? Sin que salga esa masculinidad, ¿no? Sin que salga el, pero ¿para qué usan las redes sociales? Yo para ligar con todas las tías del mundo y la conozco y al día siguiente o a los cinco minutos la busco en Twenty y yo con todas las que he follado, ¿no? Y dices, bueno, pues si me lo está diciendo un chaval que... Pero esa necesidad, ¿no?, de competición y de mostrar, ¿no?, todo lo que ligo, todo lo que llevo, ¿no? Todas las tías con las que tonteo, es sobre todo desde donde las usan ellos, ¿no? Ellas nos dicen, sobre todo, que usan las redes sociales para compartir programas o series, para sacarse muchas fotos, porque en eso están de acuerdo tanto ellos como ellas, las chicas se sacan muchísimas fotos, ¿no? Para comentar fotos, para cotillear, para recomendar canciones, para hablar, ¿no? ¿Son las chicas las que más usan las redes sociales? Les preguntamos y si vamos a las cifras, realmente nos encontramos con que el porcentaje de usuarios en las redes sociales desde luego es más femenino que masculino. En el último, depende de la red social con la que hagamos un poco el análisis, pero sí es cierto que normalmente no suelen estar a un 50%, sino que ellas son las que más usan las redes sociales. Tiene su sentido con la socialización de género que nos pone a nosotras, digamos, más en la comunicación, en la relación con los demás, ¿no? Porque las redes sociales se están usando para relacionarse con las demás, ¿no? Para hablar, para contar cosas, ¿no? Y tiene su sentido que ellas se pasen más el día hablando en las redes sociales, ¿no? Influidas por esa socialización diferenciada, ¿no? Quizá no es que las usen más, nos dice un chico, pero suben más fotos, muchísimas más fotos. Como no les gusta jugar con la Play, pasan el tiempo en las redes o a las chicas les gusta más. Esto de como no les gusta jugar a la Play, supongo que os parecerá poco sexista, ¿no? Es decir, la Play es para los chicos, las redes sociales son para las chicas, ¿no? De alguna forma se diferencia, ¿eh? Como que si tú eres una chica y te gusta jugar a la Play, De hecho, hay chicas a las que les gusta jugar a la Play que cuando juegan a PlayStation, ¿eh? Por si... a consola, a una consola, ¿no? Hay videojugadoras que se quejan de los insultos que reciben cuando ellas juegan online, ¿no? Y que los insultos que se suelen recibir cuando juegan online van dirigidos a su sexo, ¿no? A su identidad, ¿no? Es como, eres una guarra, tú qué haces aquí, vete a cocinar, qué haces jugando, ¿no? Están identificados con, esto no es un sitio para ti, ¿no? A pesar de que existen muchas videojugadoras, ¿no? Pero la mayor diferencia, decíamos en esa exposición en las redes sociales, es sobre todo que las chicas, digamos, cuentan más sus relaciones, ¿no? Nos decían que un chico se envía muchos mensajes diciendo churri, ¿no? O por medio de las fotos podemos saber con quién está alguien y desde cuándo, ¿no? Colgar una foto en la que su pareja les está besando y escriben qué feliz soy, ¿no? Los chicos suben fotos, pero ellos nos dicen, ¿eh? Suelen ser sobre deportes, no sobre amor. Sabemos que es que está muy mal visto que un hombre expresa esto de amor, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué va a expresar otra cosa que no sea esa idea de los chicos, ¿no? Chicas y chicos dicen conocer situaciones de control, esas situaciones que decíamos al principio de parejas que controlen sus amistades, ¿no? Que les estén recomendando, que les estén diciendo con quién pueden hablar, ¿no? Pero para ellas quizá muchas veces el significado no suele ser de control, ¿no? En esa idea de utilizar la contraseña o no utilizar la contraseña, sí que es cierto que nos encontrábamos más chicas que chicos que consideraban una muestra de confianza darle la contraseña a su pareja, ¿no? Pero sobre todo, la diferencia más importante es que las chicas son más agredidas o insultadas en lo que tiene que ver con su aspecto físico y con su cuerpo. Yo creo que existen dos tipos de insultos muy frecuentes en las redes sociales. Uno es hacia los chicos que se escapan de la masculinidad hegemónica o hacia los chicos que no son heterosexuales, ¿no? Que se están, digamos, el resto de alguna forma está enviándoles mensajes de que se están saliendo de lo que deberían de ser para ser un hombre, ¿no? Y sobre todo en las chicas en lo que tiene que ver con su aspecto físico, con su cuerpo. Gorda, fea, no sé qué, ¿no? De alguna forma, fijaos si tiene importancia el tema de la imagen. No sé si conocéis dos modas visuales que están muy presentes ahora en las redes sociales. Una es la del bikini, el puente del bikini, bikini bridge creo que se llama, ¿no? Que es tener que estar tan delgada que entre el bikini, entre los dos huesos de la cadera, de la cadera, no se vea, o sea, haya un puente. No haya hice nada, ¿no? Y las chicas tienen que subir fotografías enseñando su, lo cual significa que no tienen nada de tripa, ¿no? Y otra que tiene que ver con el hueco que aparece entre las piernas, que tiene que ver con un hueco, es decir, que no se pueden juntar las piernas. Tiene que haber un hueco ahí, ¿no? Y hasta que no consigas el hueco, estás gorda. Si tus piernas son así, pero hasta que no consigas el hueco, tú estás gorda. O sea, fijaos qué presionante, qué mensajes que están recibiendo, ¿no? Y que es una violencia contra ellas mismas, ¿eh? Es una violencia que están recibiendo continuamente, ¿no? Pero al mismo tiempo reciben muchos contactos no deseados. Nos llama mucho la atención que entre... Cuando hablamos de contactos no deseados no siempre hablamos de adultos, ¿eh? Porque yo creo que siempre pensamos que el riesgo está en hombres mayores que van a acosar a nuestras hijas en Internet y no siempre tienen por qué ser mayores, sino que pueden ser perfectamente sus iguales y sus compañeros, ¿no? Pero de alguna forma nos llama mucho la atención que todas las chicas que participaron en el estudio habían recibido alguna vez algún contacto de este tipo. Todas alguna vez. No digo con frecuencia, pero todas alguna vez habían recibido mensajes tipo ¿Me enseñas las tetas? Este tipo de mensajes llegan continuamente, unas dos veces al día, nos decía esta chica. Imaginaos, o sea, está recibiendo unas dos veces al día este tipo de mensajes, ¿no? ¿Me podrías enviar una foto en ropa interior? Y esos son los acosos a los que de alguna forma se están también exponiendo, ¿no? No solamente los que tienen que ver con la pareja o con esa relación, digamos, más estable o inestable, ¿no? Sino sobre todo también con esa idea de sí mismas como cuerpo, como objeto, y que de alguna forma no están valoradas desde ninguna otra perspectiva. Bueno, yo quería hasta aquí un poco el tema de la violencia porque no me quería meter demasiado en la parte negativa. Creo que desde la escuela solamente vemos la parte negativa, normalmente. Vemos que nuestros adolescentes y nuestras adolescentes están ahí todo el día, se están insultando todo el día, pero no sabemos qué es lo que están haciendo, no nos metemos, ¿no? Pero al mismo tiempo tampoco sabemos hasta qué punto meternos o no, si participar o no participar. Hay profesorado que dice, bueno, pues me quiero hacer mis redes sociales y así soy más cercano y interactúo y no sé qué. Dice, pero luego nadie me añade, ¿no? Porque claro, ¿quién va a añadir al profe o a la profe, no? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que es muy importante que empecemos también a entender las redes sociales ya como una cosa que es que ya no es nueva tecnología, ya no es futuro, esto es presente, o sea, que están ya aquí. Y que si no estamos, las personas que no estamos no influimos. Y lo hacen todo las que no están, o sea, las que están. Pero las personas que no estamos no ejercemos influencia desde fuera. Enviar los mensajes desde fuera yo creo que no ejerce ninguna influencia. Para que te metes en las redes sociales, no entiendo qué es lo que haces, ¿no? Pues no tengas perfil, pues no subas esas cosas, no subas esas fotos, ¿no? No añadas esos amigos, enviamos mensajes desde fuera, ¿no? Pero existen otras alternativas, estamos haciendo otras cosas desde dentro. ¿Existen otras cosas que hay en las redes sociales que no sean ese tipo de fotos, esas amigas, esos amigos, esos insultos? ¿Existen cosas positivas en las redes sociales o solamente existen cosas negativas y existen insultos y existen humillaciones y existen violencias? Yo creo que tenemos que plantearnos de aquí a unos cuantos años, ¿no? O sea, no sé. Esa idea de que de alguna forma las redes sociales son un espacio donde si se mezclan muchos contactos de muchas situaciones diferentes y no tienen por qué ser todos los contactos personales y relaciones personales, ¿no? Si cambiáramos un poco los contenidos que están también en esas redes sociales y los usáramos como herramienta de información, realmente son una herramienta educativa tremenda y muy, 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 muy grande. Fijaos que cuando les hablamos a las adolescentes y a los adolescentes, a nuestros jóvenes de las redes sociales, lo hacemos siempre desde el miedo. Cuando se envían mensajes y cuando se hacen campañas, yo tengo la sensación de que solamente les enviamos el mensaje de ten cuidado con lo que subes, no entres y no compartas cosas, ¿vale? El no lo tenemos claro. Ahora, ¿qué sí? O sea, me planteo, ¿hay algo que sí puedas hacer? ¿Vale? No añadas a desconocidos, no entres en las redes sociales y no subas fotos tuyas en tetas, ¿vale? ¿Qué sí puedes hacer? Que no sea eso. Todo lo que hay en las redes sociales es malo, es el desconocido que te va a hacer daño, ¿no? Todas las amistades que tienes en las redes sociales son amistades que te van a hacer daño, porque ese es el mensaje que estamos mandando cuando estamos diciendo, si añades a alguien que no conoces, es malo. O es mala, ¿no? De alguna forma. No ofrecemos tampoco muchas alternativas y no estamos como agentes de una forma activa tampoco en esos espacios. En el entorno educativo, normalmente, ¿quiénes hablan de ciberbullying, etcétera, etcétera? La policía. Parchancha. Personas mayores. A veces hasta con uniforme. O sea, viene a decirte una persona mayor o un hombre mayor, me da igual que normalmente son nombres, pero bueno. Viene a decirte un policía lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer en las redes. Entonces, ¿qué mensaje tiene eso? Las redes son malas. Es un delito. ¿Qué puede educar la policía? Yo me pregunto, ¿eh? Cuánto puede tener educativo el tema de la policía, ¿no? En los centros educativos tenemos las redes capadas. No pueden entrar en las redes sociales. Bien. ¿Qué mensaje estamos enviando con la idea de que las redes estén capadas? Que son malas. Que es un delito. Que no entres. El profesorado no está en las redes en general. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Son malas. No las queremos. No entres. Los mensajes adultos son desde el delito y desde el cuidado. Las redes son un peligro. Ese es el único mensaje que estamos mandando. No estamos mandando ningún otro mensaje o ninguna otra perspectiva que sea que las redes sociales son malas. Claro, yo me preguntaría, ¿cuántos de los que estéis aquí pensáis que las redes sociales son malas? ¿O cuántos piensan que pueden ser buenas? Porque esa es la cuestión, si empezamos a darle un poco la vuelta a esa capacidad de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales pueden ser una herramienta para que nos acerquemos a las adolescentes y a los adolescentes que la verdad es que escapa a las capacidades que tenemos en persona. Porque si es verdad que los jóvenes hacen cosas en las redes sociales que no hacen en persona, y eso se lo decimos muchas veces, ¿no? Se lo preguntamos. Pero tú dices cosas a través de... Ah, bueno, pues claro, es mucho más fácil. Hay muchas cosas que yo digo en las redes sociales que igual no me atrevería a contárselo directamente en persona, ¿no? Porque te están viendo. Claro, es que el tema del cara a cara da mucho más corte, ¿no? Si las redes sociales son una herramienta para que chicos y chicas que tienen una situación o un problema o una duda o un no sé qué puedan hacerlo perfectamente ahí, ¿no? Con más facilidad que viniendo a tu tutoría en concreto a preguntarte no sé qué, ¿no? No puede ser una herramienta buenísima o una herramienta que se acerca precisamente a sus necesidades, ¿no? Las redes sociales también son un espacio de difusión de información y de contacto muy rápido y muy ágil. Si, por ejemplo, tuviéramos un perfil, ya no voy a decir un perfil personal, ¿eh? Porque existen, por si no lo sabíais, perfiles que podemos elaborar en una red social, perfiles institucionales o de mi centro, de mi asociación, de mi grupo, ¿no? No tiene por qué ser de mi persona, yo ya ni iré como tal, ¿no? Sino que puede ser un perfil que lleven varias personas, ¿no? Incluso, en relación con otros perfiles, ¿no? Vamos recibiendo normalmente muchísimos recursos de otra gente que está trabajando en las mismas cosas, ¿no? Que nos da herramientas, que nos quita tiempo de necesidad, de que yo eso creo que muchas veces decimos es que tengo que hacer no sé cuántas cosas y no tengo capacidad porque es que me tengo que crear todo nuevo. Todo, todo lo tienes que crear, ¿no? En internet hay guías, hay recursos a tope, hay vídeos para trabajar, hay tantas cosas que si simplemente nos mantuviéramos en contacto en las redes sociales y dejáramos que vaya fluyendo esos contenidos, es que apenas necesitaríamos ni siquiera estar buscándolos, sino que nos vienen directamente en el día a día, en el día a día en el que se actualiza, digamos, la red social. Pero al mismo tiempo las redes se involucran en las vidas cotidianas porque eso es verdad. Una, es cierto, la red social no tiene horario, no es de 8 a tal, ¿no? Y eso lo he dicho muchas veces, que por ejemplo he trabajado en una página web que pueda ser institucional, ¿no? Por ejemplo, pues lo siento, pero las redes sociales tienen que estar o pueden estar activas en cualquier momento porque puede haber cualquier momento, incluso un domingo a las dos y media de la mañana, en la que haya una persona en la que escriba y entonces recibes ese mensaje. Pero en ese estar involucrada en las vidas cotidianas también permite que se integre muchísimo más en las necesidades de esas personas. Creo que las redes sociales también son un espacio de educación y que normalmente no las entendemos como tal. Quería hacer simplemente un pequeño repaso por las redes sociales así, digamos, que más han utilizado en los últimos años nuestros jóvenes, ¿no? Porque yo creo que entenderlas desde dentro es como tenemos que entenderlas, ¿no? Yo creo que si enviamos mensajes desde el desconocimiento y desde el yo no sé lo que haces ahí, pero me parece que está mal, pues tampoco sirve de nada. Está mejor por lo menos estar dentro, ver qué es lo que está haciendo y luego generar una actitud crítica, ¿no? Que es lo que se puede hacer desde dentro. Twenty sí sería una red que en general se tenía a partir de, o sea, hasta 20 años, por eso se llamaba Twenty, era como una, no sé si se dice, castellanización de Twenty de 20 en inglés, ¿no? Y sí es verdad que antes era necesaria una invitación para entrar o que es más restringida, ¿no? En Twenty las adolescentes y los adolescentes sobre todo lo que hacían eran subir fotos, ¿no? Era cuando en esta red social lo que se hacía era subir aproximadamente, pues no sé, fotos diarias de alguna forma. Muchas, muchas, muchas chicas y algunos chicos también subían muchas fotografías, ¿no? Y en esas fotografías, sobre todo con lo que se trabajaba era con la etiqueta, ¿no? Por eso muchas veces cuando hemos intentado sensibilizar hemos dicho no etiquete sin decirle a alguien, ¿no? Cuando en una fotografía se etiqueta a alguien, ¿no? Si yo cojo una, esta es la red social Twenty a día de hoy, es que van cambiando mucho, ¿no? Esto es como lo de cuando intentamos dar formación o sensibilización sobre las redes sociales tienes que mirarlo al día anterior porque suele cambiar casi cada mes un poco la visualización y el dónde están las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en Twenty se etiqueta a una persona, de alguna forma esa etiqueta hace que todos los amigos me puedan ver, ¿no? Es decir, Yanir Esteban sube esta fotografía y etiqueta a Yune. Entonces todos los amigos de Yune y todos los míos van a ver esa fotografía, ¿no? Lo que se hacía con las etiquetas era favorecer que las etiquetas hicieran que se vieran más esas fotos, ¿no? Con lo cual en Twenty sí es verdad que los adolescentes lo que nos dicen sobre todo es, bueno, hemos visto fotos de gente que no conocemos 50.000, ¿no? Pues claro, esto es el día a día y en lo cotidiano. Ver fotografías de gente que no conoces en persona, ¿no? O conocer luego a gente que has conocido antes en las redes sociales. Esto es muy frecuente, ¿no? Hombre, pues te acabo de ver. Sí, sí, pero vamos, te he visto durante cinco años, te he estado viendo fotos tuyas. Esto es muy curioso. Hubo un caso de un chico que se pasaba el día mirando las fotos de una chica que le gustaba. Y aquí en concreto me contactó un poco desde esa cercanía que yo tengo también en las redes sociales. Es cierto que hace que se me acerque gente sin que yo llamarla, ¿no? Y que tengan un problema, una cuestión y preguntan simplemente porque han visto que eres un poco accesible y que tienes perfil. Esto es una cosa que me pasa muchísimo. Vas a dar una charla, dices que tienes Twitter y todo el mundo te añade. Es como, bueno, pues de algo ha servido porque queda también ahí como referencia, ¿no? Y me contactaba y me decía, jo, es que no consigo hablar, no consigo que me haga caso, ¿no? Y me paso el día mirando todas sus fotografías, le comento todas sus fotografías porque está la forma de ligar. ¿Cómo ligas con...? Le comento todas sus fotos de 20 y le digo en todas que está muy guapa y que le me gusta y que no se ve. Esto es el ligue hoy en día, ¿no? Y luego es verdad que también conocía a ella y cuando hablé con ella, ¿no? Ella me decía que ese chico no se atrevía a decirle absolutamente nada. Nunca. En clase. Estaban en clase juntos y que no le decía nada. O sea, qué curioso, ¿no? O sea, se pasa el día viendo sus fotos, comentándole, diciéndole te quiero, es guapísima, no se quiere, no se cuantos. Y luego no te atreves a mirarla a la cara cuando la tienes delante, ¿no? Pero luego vuelves al perfil y miras todas las fotos. Pero sí es cierto un poco esa idea, ¿no? De, pero está ahí y entonces tengo sus fotos y las puedo estar mirando, ¿no? Y se embelezan en mirar las fotografías, ¿no? Por un lado, siempre ponemos un poco el enfoque en que ellas suben muchas fotografías. Pero no ponemos el enfoque en que ellos ven muchas fotografías. ¿Sí? Y con la facilidad que tienen de, digamos, con tener una etiqueta en una persona que conozcas un poco, ¿no? Es muy sencillo y es muy fácil tener fotografías de cualquiera, ¿no? Y hacerse perfiles falsos y todas esas cosas, ¿no? Esto de las fotografías nació, de hecho, de una experiencia que ya casi no es, ya no se utiliza, pero que era el Fotolog, ¿no? Donde simplemente, así es un poco como comenzó, ¿eh? Lo lanzo un poco como experiencia, ¿no? Donde simplemente yo tenía que subir o en mi Fotolog, ¿no? Una foto, esta no es mía, ¿eh? Pero bueno, no he tenido nunca Fotolog. Una foto del día, ¿no? Y ibas contando en tu foto del día qué es lo que te había pasado o qué se había sentido o qué estabas pensando, ¿no? Estas fotos son completamente accesibles, ¿no? Lo que quiero decir que a diferencia entre Twenty y otras herramientas como Fotolog o Instagram o como otras herramientas de imagen, ¿no? Es que en Twenty, por ejemplo, las imágenes que aparecen no se ven nada más que desde dentro de Twenty. Es decir, yo busco en Google tu nombre y no me aparecen las fotos de Twenty. Sin embargo, si busco en Google el nombre de alguien, me aparecen todas las fotos que tengan en ciertas herramientas que están abiertas, ¿no? Como los Fotologs, Instagram, ¿no? En Facebook en muchas ocasiones, ¿no? Las fotografías están abiertas y aparecen en Google, ¿no? Y sobre todo, todos los contenidos de, que creo que es la que tengo aquí, de Twitter. Todos los contenidos de Twitter aparecen en Google. Normalmente hay cuatro o cinco personas, yo no sé cuántas pueden ser, que cierran sus perfiles y que solamente pueden interactuar entre diez personas. Pero lo normal en Twitter no es esto, ¿no? Lo normal es que Twitter esté abierto y que lo que yo suba a Twitter, tanto imágenes como mensajes como comentarios con otras personas, se indexa directamente desde Google, ¿no? Entonces, todo lo que yo cuente en Twitter va a estar ahí. Pero no solamente en Twitter, sino que sin yo tener Twitter, yo ahora mismo entro y podéis buscar mi perfil de Twitter sin tener Twitter y vais a encontraros con todos mis mensajes. No tenéis que tener ningún tipo de cuenta. Simplemente tenéis que escribir el nombre y lo encontráis, absolutamente, ¿no? Entonces, sí es cierto que existen diferencias y sí es cierto que existen diferencias entre que los adolescentes se nos hayan ido de 20 a Twitter. Porque siguen teniendo la sensación de que están con sus amigos en su 20, pero están en Twitter, que no solamente es de tus amigos cercanos, sino que es del universo entero. Y que tiene no sé cuántos millones de usuarios. Es que no lo tengo aquí puesto, ¿no? No lo tengo puesto. Pero tiene millones y millones de usuarios, ¿no? Con lo cual, se ha transformado su lógica de estoy con mis amigos en 20 y subiendo mis fotos a estoy en Twitter con mis amigos subiendo mis fotos, pero Twitter no es privado. No es tan privado o no tiene esta privacidad. ¿Vale? Se entiende un poco esa diferencia entre las redes, ¿no? En Facebook sí es verdad que es como, digamos, una amalgama, ¿no? Que se pueden crear perfiles más privados o menos privados, que existen las opciones para elegirlo, ¿no? Y que sobre todo en Facebook también hay muchos otros contenidos que no son solamente fotografías como era en 20, ¿no? Esto sería, por ejemplo, mi perfil en Facebook, ¿no? Y en Facebook sí es verdad que también se pueden o se suelen subir muchos contenidos que tienen que ver con noticias, ¿no? Con enlaces, con vídeos, con recursos, con guías completas, con estudios, investigaciones, no sé. Quiero decir que no solamente está también esta red visible ahí para la relación personal, sino sobre todo para la información, ¿no? Y luego creo que hay una herramienta también que sigue siendo todavía bastante importante, que es la herramienta del blog, ¿no? Que se puede utilizar como una herramienta muy útil a nivel de centro, ¿no? A nivel de centro escolar, ¿no? Donde los propios alumnos y alumnas pueden participar creando contenidos, pero al mismo tiempo el profesorado también puede, ¿no? Es decir, sin una exigencia de tiene que haber alguien ahí actualizándolo constantemente, una sola persona, ¿no? Sino que el blog puede ser una herramienta en la que muchas personas a la vez, ¿no? Podamos estar, digamos, interactuando y haciendo cosas, ¿no? Y es una herramienta sobre todo donde la información se queda mucho, ¿no? Vamos a organizar tal actividad en el centro, la podemos publicitar a partir de ahí. Y sobre todo, digamos, de alguna forma serían herramientas que de alguna forma tienen que estar enlazadas. En el blog se suben los contenidos, pero se difunden a través de las redes, ¿no? O sea, blog y redes sociales de alguna forma tendrían que ser como una especie de dúo que tendría que ir unido, ¿no? Para mover un poco esos contenidos a partir de ahí, ¿no? Yo creo que sí es cierto que podemos educar y que podemos utilizar las redes sociales como una herramienta educativa, ¿no? Y creo que de hecho, bueno, esto me voy a... Hoy no estoy muy atrevida porque estoy un poco enferma. Pero si estuviera más atrevida, diría que es obligatorio. Diría que una persona que quiere educar a alguien no puede estar ciega a la situación que estamos viviendo y a la nueva realidad que está ahí. Que si nos quedamos fuera de alguna forma estamos, no sé, estamos... no sé cómo decirlo, ¿no? Se pueden utilizar las redes sociales precisamente para trabajar sobre ellas y para generar con ellos un espíritu crítico, ¿no? Y una idea de hasta qué punto lo que tú subes en Internet llega, etcétera, etcétera. O sea, podemos efectivamente hacer un poco ese juego con ellos y con ellas, ¿no? Para que se den cuenta, ¿no? Podemos también, evidentemente, sensibilizar sobre la idea de que un insulto en Internet se queda marcado y te hace daño también, aunque no sea un insulto directo, ¿no? O aunque no haya sido una violencia física, porque es verdad que quien ha vivido una humillación a través de las redes sociales siente que de alguna forma se reproduce esa violencia porque lo vuelve a leer o es incapaz también muchas veces de eliminar el daño que se ha hecho porque la gente lo sabe, aunque yo ya haya borrado el mensaje, la gente lo sabe y la gente lo ha estado diciendo y la gente lo ha estado comentando, ¿no? Podemos enviar todos esos mensajes, y sí es cierto, ¿no? Y podemos intentar que sean más capaces o que sean más críticos o que se controlen más qué es lo que suben o qué es lo que no suben o qué amistades tienen o qué amistades no tienen. Pero también podemos usar las redes sociales como una herramienta desde el otro punto de vista, ¿no? Desde un punto de vista donde podemos estar enviando mensajes que sean buenos, mensajes que sean educativos, mensajes que sean constructivos, mensajes que sean alternativas. Es que tenemos que dar alternativas, ¿no? Cuando hacemos, por ejemplo, toda la deconstrucción de los mensajes románticos, es cierto que dejamos alternativas. Es decir, enamorarte como una loca, no sé qué, no sé cuántos. Vale, pero ¿qué opciones hay o qué alternativas hay? ¿Hay otras formas de relación? ¿Hay otras formas de amar sin que eso te exija sufrimiento, sacrificio, no sé qué, no sé cuántos? Podemos lanzar esos mensajes desde ahí, desde ese otro lado, ¿no? Y podemos hacerlo en comunicación y en interacción con el alumnado. Yo creo que realmente tengo, esta sí es sensación personal, ¿no? De que los jóvenes y las jóvenes conectan muchísimo con los mensajes que se transmiten desde las redes, ¿no? Y que ahí es más fácil o es más sencillo eliminar esa barrera que suele haber entre profesorado y alumnado, ¿no? De enviar mensajes, si yo soy de otra generación, no me vas a hacer ni caso, ¿no? Yo qué sé, de esto, ¿no? De alguna forma. Si es verdad que en las redes se elimina un poco también esa diferencia, ¿no? O esa segregación, o esa discrepancia tan fácil, ¿no? Sobre todo si son perfiles que se dedican a, perfiles de las redes, quiero decir, que se dedican a eso. A aportar alternativas, a desmontar ideas, ¿no? A preguntarles qué les interesa, qué es lo que quieren, qué es lo que les preocupa, qué situaciones están viviendo, ¿no? A difundir esos mensajes, ¿no? Creo que tienen una capacidad enorme para desarrollar un poco todos esos espacios de una forma estupenda, ¿no? Realmente yo tengo la experiencia, os decía que es personal, porque es cierto que es una experiencia personal, pero que creo que es una buena práctica a realizar en más ocasiones, ¿no? A mí mucha gente me dice, ya, pero te ha costado mucho poner todo eso, no sé qué, no sé cuántos. Digo, ya, pero porque yo me construí un espacio cuando no había casi nada, pero ahora hay mogollón de cosas, ¿no? Y digo, si en vez de tener que estar construyéndome yo las cosas nuevas, ideales, ¿no? Y construirme el mundo y construirme una página web completamente nueva, ¿no? Puedo usar las redes sociales para seguir moviendo cosas que ya se están moviendo, ¿no? Y puedo ser un elemento de referencia con mi alumnado, ¿no? Para mover esas cosas que ya hay otras personas que están moviendo, que ya hay otras asociaciones que están moviendo. No supone tanto esfuerzo en ese sentido, ¿no? En ese sentido es más una ganancia que cualquier otra cosa, ¿no? Cuando nos convertimos en agentes que somos cercanos o cercanas a los adolescentes, también estamos haciendo una cosa que es no solamente hacer protagonistas en las redes sociales a los violentos, a los agresivos, a los insultos, etcétera, etcétera, sino poder hacer protagonistas también a esas jóvenes y esos jóvenes que pueden estar ahí, que pueden estar viviendo situaciones de violencia y que es más fácil que accedan también a nosotros y a nosotras a través de las redes sociales, ¿no? De alguna forma, si no estamos, estamos favoreciendo que solamente lo que hay a día de hoy sea lo que prepondere y lo que aparezca. ¿De acuerdo? Creo que el silencio lo que hace, el silencio, lo que hace es que el insulto quede. Y si favorecemos que no haya silencio, sino que haya una reparación de daño cuando hay un insulto, estamos favoreciendo unas redes sociales de otra forma. Y al mismo tiempo estamos siendo modelo para nuestros adolescentes de cómo se pueden usar las redes sociales desde otra forma. ¿Os acordáis que os decía, los adolescentes, ¿qué es lo que hacen en las redes? Lo que ven en las redes, ¿no? Los adolescentes, ¿por qué se hacen este tipo de fotos? Porque las ven en las redes. ¿Por qué no se hacen otro tipo de fotos? Porque no las ven en las redes. Si las vieran, podrían darles la vuelta y podrían reproducirlas. Es así. Si no las ven, desde luego, no están, ¿no? Es una idea muy sencilla, pero creo que realmente hay que darle una vuelta a nuestras ganas de acercarnos también a esas redes sociales. Yo creo que también con los adolescentes y con este grupo hay que trabajar mucho acercándonos a qué es lo que ellas y ellos han vivido y qué cosas les pasan en el día a día y un poco desmontando también desde el humor y desde la idea de poder trabajar desde el tú a tú. A mí es cierto que me resulta más sencillo porque yo soy un poco como medio joven. No joven, ¿eh? Pero soy medio joven o de alguna forma haces como un poco engranaje y te ven no tan adulta, ¿no? Aunque mejor no pregunten la edad que tengo porque si la supieran no me harían ni caso, ¿no? Y es cierto que ahí cuesta o nos puede costar en el día a día en el aula, muchas veces simplemente por el criterio de edad, ¿no? A acercarnos. Pero si lo que hacemos es compartirles contenidos que les llaman la atención, aunque yo tenga 65 años, les va a llegar el contenido. ¿De acuerdo? La cuestión está en qué mensajes transmitimos, ¿no? Esto es un ejemplo de una broma con la que se suele trabajar, ¿no? Un poco para ver cómo no llegan siempre los mensajes y que de alguna forma también lo identifican muy claro, ¿no? Que perfectamente te ha pasado, ¿no? Que has enviado un mensaje y no ha llegado y eso no significa que la otra persona no te esté respondiendo, ¿no? Y como a veces nos podemos enfadar o podemos tener un conflicto simplemente por una chorrada como que no ha llegado el mensaje. En esta conversación, por ejemplo, hay una gordi o un gordi, no sabemos muy bien, yo no quiero identificar si es un chico o una chica porque, bueno. Y uno de ellos le dice, ¿me quieres? Y la otra responde, claro, cariño. ¿No contestas? Que sí, cariño, claro que sí. Estos dos mensajes que están aquí solamente tienen un check. Ese es el AV que os decía que significa que el mensaje se ha enviado, pero no significa que se haya recibido, ¿vale? No tiene doble. Con lo cual ese mensaje no ha llegado, ¿no? Entonces la otra persona responde, ¿eso es lo que me quieres? Y la respuesta es, cari, ¿me recibes? Que sí, joder, pero no le ha llegado, sigue sin llegarle. La otra persona responde, careto, careto, careto enfadado. Y entonces la otra persona responde, joder, que sí, que me va mal el 3G, me cago en la OTA. Esto es una cosa que le identifican mucho, que es el autocorrector, que te corrige las palabras en el peor momento que te podía pasar y ahí justo va y te la corrige, ¿no? Y entonces cuando vas a corregir esa palabra, la escribes y ese mensaje sí llega. Entonces para el gordi, o bueno, en este caso es una gordi, ¿no? Es una chica, porque le ha llamado puta, ¿no? O se ha sentido mal con eso, ¿no? Pero de alguna forma la conversación para la otra persona ha sido, ¿me quieres? ¿No contestas? ¿Eso es lo que me quieres? Careto, careto, careto de enfadado, puta. Esto ha sido lo que ha visto la otra persona. No ha visto todo el claro cariño, que sí, que sí me recibes, que sí no, ¿no? Y haciendo pequeñas chorradas como estas, porque son chorradas, perdón, son... Pero es una forma de simplemente, a mí me ha pasado esto también. Es que es verdad, es que esto nos pasa en el día a día, ¿no? Y podemos lanzarle un poco, aprovechar esto para pensar sobre qué es lo que significa para ti y que te estén respondiendo en el momento o no. Necesitas a alguien que te esté respondiendo en el momento o no. Vamos a construir otras formas que no sean de fusión absoluta, donde tengas que estar en dos por uno todo el tiempo, a todas partes con tu pareja y no sé qué, y no sé cuándo. Podemos construir otras formas. Podemos tener otras relaciones aparte de la pareja y son importantes o son posibles, ¿no? O todo en el mundo es la pareja. Hace muy poquito unas adolescentes de un castegune, bueno, eran, tenían, no solo tenían, tenían como 12 años o así. Me hablaron del mito de la loca de los gatos. ¿Conocéis el mito de la loca de los gatos? La loca de los gatos es en lo que tú te conviertes si cuando tienes 16 años todavía no tienes novio. Que es como, si te deja tu novio o si no tienes novio con 16 años, es que ya, pfff, estás pasada de rosca, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? Pues te vuelves loca. Esto viene de los Simpsons, por si alguien ha visto alguna vez de los Simpsons, ¿no? O sea, está representado en los Simpsons, pero no solo en los Simpsons. Habréis visto muchas veces mujeres con gatos, yo no sé qué es lo que pasa con los gatos, ¿no? Pero es un poco esa idea de, si no tienes pareja en cierta edad, te vas a quedar solita, te vas a volver loca y todo lo que vas a hacer es comprarte gatos para sentirte bien. Y vas a llenar tu casa de gatos. Porque tu objetivo en el mundo, en este mundo, es tener pareja. Porque si eres una mujer no tienes otro objetivo que tener pareja. Cuando tenemos ese mito instaurado en el microchip, tiene que ver algo, ¿no? Con la idea que nos envían de la pareja y con la idea que nos envían de una mujer sola. ¿Es peligrosa? O una mujer sola no puede vivir porque necesita a alguien ahí al lado, una pieza, ¿no? Y esto también lo hacemos y lo gestionamos desde muy jóvenes, ¿no? Fijaos que chicas de 12 años ya te cuentan que eso está clarísimo, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo. Y si te quedas solterona, uy, ¿tú cuántos años tienes, Janire? Y yo digo, no te lo voy a decir. Y estás casada, digo, no. ¡Hala, ¿por qué? Digo, porque no quiero. ¡Que no quieres! ¿No se lo han planteado nunca que haya alguien que no se pueda querer casar? ¿No? ¿Por qué? El mensaje que te envían, ¿no? Es, si esto no es obligatorio, si no... ¿No? No sé si se entiende un poco la idea, ¿no? Tienen muchísimos mitos en la cabeza, claro que los tienen, ¿no? Los mitos en sí no son tan poco negativos. Se pueden enamorar perfectamente y se pueden enamorar perfectamente de un chico que les trate bien. Y eso es genial, ¿no? La cuestión está en considerar, ¿no? Que los chicos que te traten mal es normal, ¿no? O que la cuestión está en meternos o meterse en esa especie de lucha, ¿no? Y de, bueno, pero es porque me quiere, ¿no? Tengo la sensación de que siempre ponemos también el enfoque en que ellas son unas totas que se dejan enamorar y que no sé qué y que no sé cuántos, ¿no? Pero tenemos que darle también muchas vueltas, ¿no? A esa idea de qué hacemos con ellos, ¿no? A ver si enviamos algún otro mensaje que no sea, tienes que ser el campeón, ¿no? Y tienes que comerte aquí el mundo, ¿no? Porque también hay muchos chicos que no se sienten bien en ese ideal y en ese modelo. Y les estamos dejando también un poco solitos, ¿no? Con sus propias frustraciones de no soy el malote y no soy el no sé qué, ¿no? Mientras el atractivo esté siempre en ese tipo de relación, ¿no? Nos va a tocar todavía desmontar mucho, ¿no? Fijaos que cuando nos acercamos y cuando usamos las redes sociales como herramienta, no solamente estamos usando o estamos ejerciendo una influencia o una sensibilización o una educación en un momento concreto, sino que normalmente eso se queda ahí, ¿no? Yo tengo en las redes sociales a muchísima gente que sin más un día te conoce cinco minutos y te agrega a las redes sociales. Podéis decir, claro, le conoces solo de cinco minutos y te agrega a las redes sociales. Bueno, a mí en mi caso, por lo menos de una charla, ¿no? Que puede ser más de cinco minutos, normalmente son más de cinco minutos. Pero, ¿tiene de negativo que esas personas me agreguen sin conocerme personalmente? Si yo utilizo las redes sociales precisamente para transformar mensajes, para enviar mensajes positivos, ¿no? Para difundir contenidos, ¿no? Para lanzar un poco todo eso. Realmente se les hace muchísimo más cercano que mi profe, mi profa tiene perfil y habla de lo que yo hablo, ¿no? Y le pasan cosas que a mí también me han pasado en las redes sociales, ¿no? Entonces, me siento identificado, me siento identificada y desde dentro les llega de esa forma muchísimo más, ¿no? Si les damos protagonismo y les preguntamos también, porque eso es cierto que tenemos que estar de alguna forma dispuestos y dispuestas a que participen y a que pregunten y a que, no sé, a que digan, no solamente a enviar mensajes unidireccionales, ¿no? Es cierto que tenemos que estar preparados para eso, pero realmente accedemos a sus necesidades y a las cosas que realmente están viviendo en el día a día, ¿no? Se puede hacer, la verdad es que se puede hacer mucho trabajo y que existan recursos y que no hace falta creárselo todo de cero, sino que hay muchísimos recursos a los que podemos acceder y que simplemente con dar, hay dos movimientos en las redes sociales, uno que se llama me gusta y otro que se llama compartir, ¿no? El simple hecho de compartir ciertas cosas que yo vea en las redes sociales, ¿no? Y que pueda usar ese perfil para compartir esas cosas, ¿no? Está haciendo que esos contenidos estén más altos y sean más accesibles, ¿vale? Y simplemente es un gesto que se llama compartir, ¿vale? Es cierto que nos tienen que gustar las nuevas tecnologías, ¿no? Pero que se puede estar ahí y que se pueda estar ahí de otra forma que no sea desde el riesgo y desde el miedo y desde la diferencia, ¿no? Me pregunto si siempre es malo tener muchísimos amigos desde esta perspectiva, ¿no? Y si existen además vías más potentes para poder acercarnos a la gente joven que se pasa el día metida en el móvil. Creo que igual forma más fácil o forma más potente a día de hoy igual no existe. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención que es, que igual no lo sabemos, que las adolescentes y los adolescentes utilizan las redes sociales para hacer los deberes. Entonces, qué malo, ¿no? Porque están usando la red para preguntarse cosas y para decirse, ¿y qué han mandado para mañana? Joder, pues yo me sé este. Usémoslas también para eso, ¿no? Porque ellos y ellas los usan para eso, ¿no? Y no existen formas más potentes. Muchas veces a mí hay madres que me dicen, es que está todo el día con el móvil y nada, le quito el móvil y no sé qué y va a mirarlo, ¿no? Pero realmente si están viviendo, porque es cierto que la mente, digamos, más digital es más capaz de tener muchas cosas abiertas a la vez, ¿no? Estás con los deberes pero al mismo tiempo tienes la página web donde no sé qué y al mismo tiempo tienes el móvil, ¿no? Es más fácil a veces que se concentren así que eliminándoles el móvil, porque muchas veces les elimina el móvil y lo que hacen es estar pensando en que estará recibiendo Whatsapps y en que estará recibiendo no sé qué. Si se concentran más con las formas digitales y con las herramientas digitales, ¿no? Porque son nativos digitales también, ¿no? ¿Por qué no las vamos a usar también para enviar un poco todas esas ideas y todos esos mensajes, no? Las redes son un espacio de control pero porque son un espacio también de libertad donde realmente existen muchas capacidades y muchas posibilidades para enviar nuestros propios mensajes, ¿no? Y existen referentes, ¿por qué no van a existir referentes que podemos utilizar perfectamente para aprovechar esa capacidad, no? Tener un blog, compartir con otros blogs que de alguna forma también nos llenan de contenidos para poder difundirlos, ¿no? Hacer amistades afines nos hace que los contenidos estén mucho más fáciles y accesibles, ¿no? Compartir contenidos y participar más que mirar es una de las cosas que tendríamos que hacer en las redes sociales, ¿no? Porque en las redes sociales hay mucha gente que mira pero no participa y normalmente quien mira pero no participa es quien no agrede, ¿no? Quiero decir que normalmente, por ejemplo, podéis hacer un ejemplo muy sencillo en cualquier periódico digital en el que aparecen comentarios. Sabéis que aparece la noticia y normalmente aparecen después los comentarios. No me atrevo a decir un porcentaje, pero el 99% igual son insultos y comentarios negativos. Si solamente hay insultos y comentarios negativos es porque quien quiere decir algo malo lo dice. Pero quien quiere decir algo bueno solamente lee la noticia y no participa. No sé si, ¿vale? Es silencio. Como estoy de acuerdo no digo nada. Ah, como estoy de acuerdo no comento, ¿no? Sin embargo, así lo que estamos haciendo es que haya más comentarios negativos que positivos. Bueno, a ver, el concepto positivo o negativo, bueno, es decir, que haya más comentarios insultantes, agresivos, etcétera, etcétera. ¿Qué comentarios o qué participaciones que digan esto es buenísimo, muchas gracias por lo que acabas de comentar? No sé, se entiende un poco desde ese modelaje positivo, ¿no? Desde ese modelaje educativo también, ¿no? Acercarnos a las generaciones digitales creo que tiene que ser con sus propias herramientas y con sus propios mensajes y que sabemos más de lo que les gusta, de lo que les llama la atención, de lo que están viviendo, si estamos también en las redes sociales, ¿no? Yo tengo mucha sensación de que mucho de la capacidad que puedo tener para reflexionar sobre cosas que viven ellos es porque yo misma les he visto mientras estaban ahí comentándoselo, ¿no? Y si tenemos los ojos abiertos, lo vemos, y si tenemos los ojos abiertos para verlo, podemos trabajar con ellos y con ellas sin analizar esas nuevas, esas otras formas, ¿no? Y creo que es verdad que tenemos que utilizar las redes sociales o los blogs o las nuevas tecnologías no tanto para enviar un mensaje unidireccional de yo sé lo que a ti te conviene, lo que te viene bien, esto es malo, esto es bueno, sino sobre todo para dejar abiertas opciones o alternativas y hacer preguntas, ¿no? Y a ti qué te parece, ¿no? Y desde ahí genera un poco toda esa capacidad que tienen las y los adolescentes que es la de crear y cambiar, que todavía tienen mucha capacidad de cambio, ¿no? Creo que sí podemos hacer que las redes sociales tengan unos mensajes que no sean tan estereotipados, que no estén tan centrados siempre en esos mensajes audiovisuales, ¿no? Porque sí es cierto que lo audiovisual yo no lo puedo controlar, yo no tengo capacidad para ir a Hollywood y decirle a los tropecientos directores que han hecho películas que han hecho un daño tremendo, no tengo capacidad para decirles que no hagan esos guiones tan horribles y que me enseñen o me muestren un poco más de buen trato, no tengo esa capacidad. Pero sí tengo capacidad para transmitir otros mensajes en las redes sociales que tienen una difusión tremendísima porque ellos y ellas mismas son los que los difunden y ahí es donde está su potencialidad, ¿no? Y para poder enviar mensajes muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, estos son algunos de los mensajes que se están difundiendo por las redes, ¿no? Algunos de los que he difundido yo pero que pueden difundir desde otras perspectivas, ¿no? Y que, por ejemplo, desmontan esa idea de la belleza única, ¿no? Pues en la imagen de la izquierda, por ejemplo, veis a una chica que es guapa pero la de la derecha también es guapa, ¿no? De alguna forma es como no tienes por qué ser delgada para ser guapa. Simplemente con una imagen estamos enviando el mensaje, no tenemos ni siquiera que hacer la explicación, ¿no? En la otra, pues pone, estás estupenda con los kilos que tengas. Y en esa de la derecha que me hizo mucha gracia, ¿no? Es un poco con la operación bikini decirle a las chicas cómo tener un cuerpo de playa. O sea, cuando llega la operación bikini reciben atropecientos mensajes sobre la operación bikini, la dieta del pepino y la dieta de no sé qué, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo tener un cuerpo de playa? Uno, tener cuerpo. Dos, ir a la playa. Eso es lo que necesitas para tener un cuerpo de playa, ¿no? No hace falta tampoco mucho más. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. O tengo ganas de mí, oye, que tampoco está mal esto de tener ganas de mí. Y son formas de darle también alguna, un poco, esas vueltas y utilizar sus propios mensajes para darles las vueltas, ¿no? Esa idea de la diversidad también y de que pensar por ti misma y luchar por tus derechos también te hace bellísima, ¿no? O esa idea que es un lema que ya hemos incorporado también en las manifestaciones incluso, ¿no? El de la talla 38 me aprieta el chocho, que realmente lo que dice, realmente lo que dice, ¿no? Lo que quiere decir es que es muy asfixiante ser una joven hoy en día, ¿no? Con esas tallas, que ya ni siquiera es talla 38, ¿eh? Si vais a las tiendas veréis que el miedo ya es con la 34, ¿no? Querer meterme, necesitar meterme en una talla 34, ¿no? Si usáramos esos mensajes que son muy directos y que de alguna forma, a través de lo simbólico, transmiten otras opciones, ¿no? Y enseñáramos que para ser feliz, más que pastillas, hay que tomar decisiones, ¿no? Puede ser una alternativa. O que el control de mi vida lo hago yo y si lo hago cuando soy joven y no espero a tener 80 años y tener que necesitar el tacatá ese para escribir un graffiti súper liberal, ¿no? Que esto es una cosa que yo siempre he escuchado a muchas de las mujeres mayores con las que he tenido un poco. Es que yo ahora ya soy libre. Yo ahora ya decido lo que me da la gana. Hago con mi vida lo que quiero. Estoy más a gusto desde que... Pero qué pena que tenga que llegar a los 80 para poder estar a gusto con su vida y decidir lo que le dé la gana, ¿no? Si empezáramos a entender que, oye, que las vidas no son tan fusión, ¿no? Que es posible querer y quererse, ¿no? Que es posible o que son posibles otras formas de amor, ¿no? De alguna forma también les estamos dando alternativas y les estamos quitando un poco de esos mitos y de esas ideas que yo creo que de alguna forma son erróneas y que al mismo tiempo son únicas, ¿no? Entonces, que usemos las redes sociales y que usemos las nuevas tecnologías con la potencia que estas tienen, ya os digo, me voy a atrever. Creo que es obligatorio. Y eso que obligar está mal, ¿no? Pues obligatorio. Y un poco llegando hasta aquí, me gustaría un poco, no sé, creo que tenemos la opción de... Sé que es un espacio así como muy amplio, pero sobre todo que ya que habéis venido, pues aprovechéis un poco la parte del debate, ¿no? Para ver qué sensaciones tenéis, qué dificultades o ideas, límites que os surgen, cómo hacer, cómo trabajar. Me creo un perfil o no me creo un perfil. Me meto en las redes sociales, no quiero meterme ni de coña. O sea, no sé. ¿Os animáis? Me meto en las redes sociales.